Bienvenidos y bienvenidas a otro directo de Mindalia Televisión desde nuestra queridísima... A ver, queridísima, sí, bueno, venga, vale, queridísima. Mucho amor, mucho amor para toda esta plataforma. Pero sí, mi nombre es Manny Mellizo, el equipo de Mindalia, ya sabéis que siempre está por aquí presente. Os recuerdo que este directo después quedará diferido para que lo puedan ustedes volver a ver. A veces cuando hago este cambio de podéis al puedan, me confundo, discúlpenme, y lo podéis volver a ver aquí, tanto aquí como en YouTube. Y os recuerdo que hoy tenemos otra entrevista interesante, interesantísima. Y la tenemos de mano de nuestro Aurelio querido, Aurelio Mejía, que nos va a hablar de hipnosis introspectiva, el origen de los conflictos. Wow, alright, esto se viene grande. Aurelio comenzó su camino en la hipnosis por su propia curiosidad. Más adelante, a raíz de sus propias experiencias personales y como canal para quienes lo rodeaban, se convirtió en terapeuta. Ayudando a las personas a sanar fobias, complejos, depresiones y enfermedades de origen psicológico. Bueno, os doy aquí un saludito a toda la hermosa gente que estáis entrando ahora y le voy a invitar a nuestro queridísimo Aurelio Mejía. Hola Aurelio, mira a ver si estás en la cámara del otro lado. Ahí está. Ok, muy bien. Bueno. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por esta invitación a compartir hoy algo de conocimiento que ha adquirido en más de 20 años acerca de lo que es la hipnosis y su poder como terapia de reprogramación y sanación. Bueno, pues vamos a darte el paso para que nos lleves contigo, para que nos expliques un poco desde esta metodología, este trabajo que realizas. Y os recuerdo, para los que estéis entrando ahora mismo, las preguntas que queréis hacerle a Aurelio Mejía las realizáis en el simbolito aquí abajo de interrogación. Ahí es, si podéis escribir el nombre, la pregunta y el país desde el que escribís, ideal. Y ahora ya estamos contigo, Aurelio. Cuéntanos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, para resumir, porque el tiempo es corto, el ser humano pasa por diferentes niveles de conciencia en su actividad diaria. Los dos niveles más conocidos, más habituales, son el dormido y el despierto, que en psicología se llaman sueño y vigilia. Pero, a nivel intermedio, entre esos dos estados que son típicos, pasamos ocasionalmente por otros niveles de conciencia. Uno muy común es el que llama Lelo, Absorto, en ensoñación. ¡Ey, ey, despierte! ¿Usted quién está pensando? ¿Para dónde se fue? Bueno, ese estado de ensoñación o Lelo es un estado que se caracteriza porque uno empieza a imaginar escenas o actividades y se distrae del entorno que lo rodea y pareciera que está dormido. No, está en ensoñación, Lelo, o entre dormido y despierto. Cuando ese estado se produce por modo natural, como la que acabo de mencionar, no recibe nombre, el que tiene. Pero cuando ese estado es ayudado a que se produzca por una tercera persona, inducido o motivado, se le llama hipnosis. Por lo tanto, la hipnosis es un estado de conciencia no habitual. Porque los habituales, ya lo dije, son despierto y dormido, pero que es natural. El nombre hipnosis lo recibió en Escocia por un médico llamado James Braid. Hoy en día, con los aparatos modernos que tenemos de medidores de ondas cerebrales, se sabe que la persona no está dormida, porque hipnosis es de la raíz griega sueño, hipnos. Entonces, en los libros actuales de medicina, a esos estados intermedios de conciencia, inducidos por una tercera persona, lo llaman estados modificados de conciencia. Nombre que yo no comparto, porque no es un estado modificado, es un estado natural, en el que pasamos a diario. Entonces, yo lo llamaría más bien estados inducidos de conciencia. Bueno, ¿y para qué sirven esos estados? La persona, en el estado natural, no hablemos de hipnosis, a veces se empelícula, arma sus propias películas. No, es que aquel me odia. No, es que yo le caigo mal a aquel otro. No, es que con seguridad que los síntomas que yo tengo son COVID y no me lo han querido decir. Con seguridad que estoy grave y el médico, ese pendejo, me dijo un montón de mentiras. Entonces, estoy en un estado de conciencia en el que yo me estoy enfermando, auto-enfermando, con mis pensamientos, con mis sugestiones, que en ese caso son auto, porque son producidas por mí. Pues bien, la hipnosis, como es un estado de conciencia ayudado a producir por un tercero, cuando se utiliza con fines terapéuticos y no de espectáculo en un teatro, ese tercero le puede inducir sugestiones que sean positivas, optimistas, de sanación. Y se desbarata la película que el sujeto, en este caso supuestamente enfermo, había armado. Entonces, ahí está el valor terapéutico de la hipnosis. Me supongo que ya han llegado preguntas del público. Ah, no, sí, ya llegaron. Yo si quieres te puedo hacer todavía preguntitas. Si tú ya nos has introducido con este tema... Yo pienso que como introducción son suficientes más de 5.000 vídeos que tengo compartidos libremente en YouTube, de terapias reales en vivo, en mi sitio, aureliomejía.com, más de 5.000 vídeos. Por lo tanto, ahí está la introducción y la explicación de lo que es la hipnosis terapéutica o la hipnosis introspectiva o de reprogramación, como la quieran llamar. Porque la hipnosis como fenómeno es una, pero el ser humano acostumbra a ponerle nombres para apoderarse, ser dueño de ese nombre. Hay una cosa, una pregunta, Aurelio. O sea, no sé si es el único, creo que no, pero por eso te pregunto. ¿La función de la hipnosis es inducir pensamientos positivos? ¿O qué otras cosas se pueden hacer a través de la hipnosis? Cuando se habla de fines terapéuticos, por lógica, tienen que ser sugestiones positivas. Pero la pregunta que no me hiciste es si la hipnosis se puede utilizar para crear un delincuente, inducirle pensamientos de asalto, de robo, de que mate. Hasta ahora que yo sepa, no se ha logrado, porque el ser interno es muy poderoso, y aunque parezca dormido, está analizando y detecta cuando le quieren hacer daño con esas cuestiones, y se sale del trance. Porque ese estado también se llama estado de trance, porque es un tránsito, es un estado intermedio entre despierto y dormido, entre vigilia y sueño. Por lo tanto, hablar de estados de trance es hablar de estados de hipnosis o estados de ensoñación. Entonces, para cometer delitos o causar daño, que yo sepa, no. Pero, por ejemplo, para profundizar, no solo para recibir inducción pensamientos positivos, sino, por ejemplo, te pregunto, ¿se podría utilizar la hipnosis para poder entrar en la mente y poder indagar de alguna forma? ¿Se puede utilizar para eso? Listo. Está muy buena la pregunta, y te faltó la otra mitad, que yo la voy a hacer. Tu pregunta es si podemos indagar en la mente del sujeto para llevar eso a un estrado judicial y que el juez, ayudado con un hipnotista, interrogue al sujeto y le explore si él cometió el delito. No, 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 no es posible. Vale, vale, vale. Pero mi pregunta era más si yo, por ejemplo, haciendo o, perdón, auto-hipnosis o alguien ayudándome a hacer hipnosis, ¿yo podría, por ejemplo, navegar en aspectos de la mente? No tanto como para poder llevarlo a cabo un proceso. Sí, sí se puede navegar. Y está la otra pregunta que yo dije que tú me ibas a hacer y no me la hiciste. Que si se podían potenciar recursos, sí, se puede utilizar en deportes para potenciar las facultades de la persona, en este caso, eliminándole los miedos, har el salto, reforzándole que él es capaz, tú puedes, se usa en deporte, se usa también en arte, en hablar otro idioma, porque la persona puede saber el idioma, pero como tiene timidez, temor al que dirán, entonces no lo expresa, no lo habla. Con la hipnosis, se le ayuda a eliminar el temor al que dirán y que suelte la lengua, no la van a quemar vivo, no la van a fusilar, no la van a aplicar la inquisición. Desde ese punto de vista, sí. Y cuando tú dijiste navegar y explorar también para ir a las supuestas vidas pasadas a ver qué hice yo si es que eso existe, también se utiliza en ese sentido. Sí, si es que eso existe. Ok, ok, muy interesante, muchas gracias Aurelio. Vamos a hacer una cosa, mira yo, antes de que pasemos a las preguntas de la audiencia que están empezando a entrar, quiere que nos hables de la terapia, del trabajo que realizas como terapeuta, que nos hables de tu terapia y del curso, que tienes un curso, ¿verdad? Dentro no sé de cuánto. Háblenos del curso también y luego pasamos a las preguntas. Yo aprendí la hipnosis hace muchos años, ahora en el año 63, 64, en el colegio, pero mucho tiempo después, a raíz del libro que leí de Brian Wise, Muchas vidas, muchos sabios, y también a través del tiempo y lazos de amor, resolví poner en práctica la hipnosis, primero para ver si eso de las vidas pasadas sí era como decir en el libro y segundo para ver si eso tenía algún valor desde el punto de vista terapéutico y luego descubrí que sí. Y lo de las supuestas vidas pasadas pues me he llevado sorpresas yo también, aunque a veces quisiera creer que eso no sea cierto y ojalá que no, ojalá que la vida sea esa de la uno y ya, terminó. Entonces, sí, empecé a practicar la hipnosis desde ese punto de vista y me he dedicado también a dictar cursos, a enseñar esto, porque esto no es un don que uno traiga de nacimiento, no, es algo que se adquiere, es una técnica que cualquiera puede enseñar y cualquiera puede aprender y yo lo hago en cursos virtuales por internet y también presenciales y mencionemos algunos. Voy a estar la semana entrante en la Ciudad de México del 1 al 4 de junio, curso presencial. voy a estar en Austin, Texas o Texas del 15 al 18 de junio presencial. Tendremos también curso presencial en Madrid, España del 7 al 10 de julio. en Barcelona, ese mismo mes con mi colega Josep Muñojil, muy conocido de muchos en el campo de la hipnosis clínica, terapéutica. estaré en Lima, Perú del 17 al 20 de septiembre con Gloria Cosío, una colega nuestra. En Medellín, Colombia, porque hay Medellín, España, hay Medellín, México. Del 4 al 7 de noviembre, mayores informes de la agenda y costos en el más 57, que es el número indicativo de Colombia y el signo más para el WhatsApp. 322 582 85 52 repito más 57 322 582 85 5 52 La agenda también la pueden consultar en Facebook. Busquen en Facebook Aurelio Mejía. Ok. Vamos a dejar los enlaces en la descripción de este vídeo para que podáis entrar en contacto con Aurelio Mejía y con el equipo Aurelio. Y ahora vamos a hacerte las preguntas de la audiencia. ¿Estás preparado? Listo. Muy bien. La primera de todas te la escribe Darío González Darío y te pregunta saludos desde Argentina. Te pregunta Aurelio, ¿es posible quitar un dolor de rodilla crónico con hipnosis? Vea, es posible quitar un dolor peor que ese. Se llama el dolor del suicida y es el dolor y es el dolor del nervio trigémino en la cara y se ha quitado con una sola sesión de hipnosis testimonios algunos que pueden encontrar en el sitio que ya mencioné aureliomejía.com Busquen Aurelio Mejía en YouTube testimonios trigémino de rodilla si se han quitado y de muchas otras partes del cuerpo hay que buscar la causa y el origen de eso y la hipnosis permite potenciar la memoria profunda y encontrar la causa si es que la persona la está somatizando por una rabia por una pelea que tuvo con alguien si es que la está somatizando porque tiene una ganancia secundaria que también puede ocurrir hay personas que se sienten bien haciendo el papel de víctimas y entonces el dolor no se les va a quitar hasta que no cambien de actitud si la hipnosis es una de las herramientas buenas para eso que bueno que bueno Aurelio vamos con otra pregunta te pregunta Gabriel dice ¿cómo diferenciar en estado de hipnosis lo que es real y cuándo es un ejercicio de actuación? desde el punto de vista de una terapia no importa si es real o es imaginario igual que en un hospital cuando tienen un paciente altamente sugestivo que no se está dejando aplicar el medicamento que corresponde porque él cree que el medicamento que necesite es rinofrinol más cocaína al 23% y el médico sabe que no le puede aplicar eso pero el paciente está convencido que hasta que no se lo aplique no sana pues en los hospitales en todos tienen algo que llaman placebos y el médico le guiña el ojo a la enfermera y le dice vea tráigale a don Emilio el medicamento que él está esperando que ya lo mandaron de Mindalia a Miami entonces la enfermera entendió el guiño y por la tarde llega con una bandeja así haciéndole muchos honores don Emilio aquí está la pildorita con el medicamento que encargó que usted está convencido rinofrinol al 23% con cocaína al 10% don Emilio se traga esa píldora que usted ya sabemos que es inocua pero téngalo por seguro que por la noche está diciendo claro yo tenía razón y no me quería creer vea como estoy bien ya me sané eso es un placebo entonces desde el punto de vista de la terapia psicológica no importa si utilizamos placebo psicológicos nosotros no estamos escribiendo libros de historia basados en regresiones hipnóticas nosotros no estamos comprobando hechos históricos ni estamos encontrando solución a problemas matemáticos o de física cuántica con hipnosis por lo tanto la respuesta es no importa si es imaginario o es real el resultado es el mismo que bueno Aurelia muchas gracias y por estos ejemplos también te escribe Kiki y te pregunta ¿esos estados tienen que ver con las ondas cerebrales en las que nos encontremos? por ejemplo ¿se lleva al paciente a ondas Z para reproducción? la respuesta a la primera pregunta porque tiene dos es sí tiene que ver con ondas pero la pregunta es Aurelio usted sabe mucho de ondas vea yo soy electrónico por lo tanto desde el punto de vista real si se de ondas se de frecuencias porque yo estoy electrónica pero desde el punto de vista ondas cerebrales no tengo idea soy analfabestia total ignorante pero resulta que para obtener los resultados que he logrado y demuestro en más de 25 años de práctica y en más de 5000 videos no necesito saber de eso total pero la respuesta a la primera pregunta es sí hay ondas que están asociadas con los estados de conciencia que bueno Aurelio muchas gracias también la honestidad es importante y de hecho fíjate que al final como dices tú si el trabajo está bien hecho con amor y se lleva a cabo eso no tiene no tiene importancia saber en qué onda estás trabajando vamos con la siguiente pregunta Aurelio te la escribe Alberto y te pregunta la información que nos rodea a diario inducen nos inducen estados de conciencia es decir te pregunta si podemos estar viviendo estados de hipnosis o como dices tú de Lelo gracias a la información que nos rodea a diario la publicidad tiene un componente hipnótico de su gestión las noticias tiene otro componente y nos afecta un ejemplo práctico real me afectó muchísimo una noticia que vi hace varios años de un bebé como de cinco años cadáver en la playa bien vestidito con sus zapaticos debido a estas benditas guerras no benditas no lo que pasa es que a mí no me permiten decir ahora maldita en este programa y eso me afectó durante mucho tiempo la imagen de ese niño ese cadáver en la playa ahogado de sus padres huyendo de la guerra influyó y no solo ese niño todas estas guerras de Ucrania ahora afectan en mucho a la población tenemos ese bombardeo no solamente a nivel auditivo ese bombardeo también lo tenemos a nivel electromagnético todas esas señales de radio de televisión de radares nos afectan ok total Aurelio muchas gracias vamos más más preguntitas ok te pregunta Emeline Corbelain y dice ¿qué opina de la hipnoterapia de William Criado y Eduardo no puedo opinar somos colegas y a mí no me gustaría que ninguno de ellos opine de mí esa pregunta sería hacia ellos ok ok vamos pero con la misma persona otra pregunta ya quitándoles a ellos y te pregunta ¿puede la hipnosis abrir estados de conciencia en cuarta dimensión? primero expliquemos que es la cuarta dimensión porque estoy seguro que más del 50% de los que están escuchando este programa no tienen idea de lo que es eso imaginémonos un mundo en una sola dimensión es una línea ahora imaginémonos un mundo en dos dimensiones ya tiene largo y ancho plano como una hoja de papel por lo tanto los habitantes de ese mundo de dos dimensiones nunca han mirado para arriba porque para ellos el arriba no existe solo existe el frente el derecha izquierda o atrás dos dimensiones luego pasamos al plano en el que estamos material que es un mundo material de tres dimensiones largo ancho y alto y en estas dimensiones empezamos a contar el tiempo también no solamente las medidas físicas de los objetos que vemos sino la percepción de cuánto hace que ocurrieron los hechos y cuándo van a suceder entonces ya tenemos dos dimensiones pasado y futuro y uniendo ese pasado y futuro está el presente ahora la cuarta dimensión ya empiezan a complicar un poquito las cosas y no solo eso la quinta dimensión entonces yo vivo en un mundo de tres dimensiones todo lo que yo trabajo creo hacerlo en tres dimensiones y he obtenido yo pienso buenos resultados por lo tanto yo no me he querido enredar con más dimensiones porque si con estas tres a veces la gente sufre tanto usted se imagina con cuatro me río me río de que me estás ayudando a darme cuenta de muchas cosas me parece muy interesante lo que estás comentando y de hecho te quiero hacer no sé si has terminado pero te quiero hacer otra pregunta que me parece muy importante y es que antes has mencionado cuando hemos empezado a hablar de las vidas pasadas tú dices sí las has vivido pero dices que en realidad te gustaría que solo fuera esta y me gustaría preguntarte a qué te refieres con eso porque qué ha pasado con ese encuentro te lo explico muy sencillo vámonos a la nada nada no hay nada nada existe nada ahora le digo como es la nada si le digo como es la nada esto ya no es nada entonces en la nada nada estaba yo nada era nada me dolía cero tristeza cero trabajo cero interrogatorio pues resulta que un día llegó un extraterrestre a un laboratorio bioquímico de alta tecnología y me dijo Aurelio lo vamos a crear somos varios extraterrestres y estamos haciendo experimentos bioquímicos biotecnológicos y unos van a crear seres humanos otros van a crear animales otros los vamos a poner en competencia ustedes como ponen en competencia esos robots en Japón los estudiantes de robótica a ver que sucede y lo escogimos a usted y lo vamos a crear y resulta que yo no podía decir que no porque ellos tienen más poder que yo y me crearon y estoy aquí en esta granja de experimentación de ellos Aurelio porque yo veo que el tigre mata al cervatillo el gato mata al ratoncito en fin esto es un mundo donde todos compiten contra todos por lo tanto no creo que haya un Dios todo amor todo paz que haya creado esto porque si es todo amor todo paz ¿por qué creó las guerras? porque me han dicho que todo cuanto existe es creación de Dios por lo tanto él creó las guerras él creó las pandemias él creó las violaciones no entonces yo no creo en eso desde ese punto de vista soy ateo pero en fin no puedo negar que ya estoy aquí en este planeta no puedo negar que esto es inmenso porque yo miro para arriba veo ese cosmos millones y millones de planetas la inteligencia que me dieron me dice Aurelio lo más seguro es que no somos los únicos los terrícolas lo más seguro es que hay seres en otros rincones del cosmos donde haya condiciones fisicoquímicas apropiadas para la vida si la vida es como la conocemos en la tierra porque puede haber vida de formas completamente distintas porque yo no creo que la vida sea originada en la tierra pudo haber venido aquí como esporas de vida en tantos meteoritos que caen a diario pero en fin ya estoy aquí y me dicen que esta vida dura 90 años 90 años que en una oración de la religión católica llaman este valle de lágrimas donde hay que trabajar madrugar sufrir etcétera no hagamos la lista porque es inmensa entonces me preguntan Aurelio usted quiere vivir otra vida vea no quiero más cero esta pero 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 es que usted no me ha preguntado el pero resulta que en la hipnosis pero hay personas que narran hechos del pasado que no tienen que ver con el pasado de la persona física que tengo sentada en ese sillón y a veces incluso hasta habla otro idioma describe lugares que después se comprueba que existen entonces digo wow parece que lo que dicen algunos orientales es cierto que la reencarnación existe pero no quiero utilizar la hipnosis para comprobar que existe la reencarnación porque no quiero llevarme la sorpresa de que eso sea cierto porque entonces empiezo a sufrir yo ¿cuántas me faltan? Muchas gracias Aurelio muy interesante pues sobre todo la honestidad y la humildad con la que estás transmitiendo este trabajo esta visión y entiendo también que tú te vas enfocando en el trabajo que es lo que tú has estado estudiando en la hipnosis y en cómo puede ayudar eso a las personas y te agradezco que vengas aquí y nos traigas esto también nada más con humor para poder vivirlo también recibir información y poder reunirnos un rato contigo y bueno después de esta pausilla te voy a pedir que nos digas una última idea que quieras para compartir antes de cerrar y nos despedimos no muchas gracias no hay nada así especial que contar que miren los videos que están en Youtube en nuestro sitio orilomejía.com pueden descargar de mi sitio web uno de los libros de hipnosis este por ejemplo o muchos otros libros porque he escrito más de 40 libros que están a su disposición en Youtube o en Google gratis libros de electrónica libros de computadores de informática y de hipnosis muy bien bueno Aurelio muchas gracias muy bien pues entonces vamos a despedirnos aquí os recordamos a la audiencia a Aurelio Mejía para que podáis seguirle y también podáis seguirnos nuestras redes sociales Instagram Facebook Twitter nuestra página y también a la televisión para realizar donaciones y en nuestro canal de Youtube Aurelio muchas gracias por traer toda esta sabiduría y todo este amor que tienes ahí que yo te veo un placer muy grande nos despedimos entonces hasta el próximo directo hasta luego adiós adiós Aurelio Mejía Aurelio Mejía